Yo, ¿me damos algo de... Shhhhhh Pensa que es tan cercano 3, 2, 1... Aquí es gilipollas... Uy, uu... No se ha visto, no se ha visto Vale, dale, 2, 1... Pues empieza con una broma este Ciccayler Después de esto tú vas a cagar sangre El pavo parece Justin Bieber Y no le golpea a los fans porque a ti no te respeta nadie No lo ves gilipollas que solo eres un primo Ahora vengo yo a rajarte los intestinos El pavo todo contento, he pasado el filtro Y ahora llora porque te tocará conmigo Mira loco, me toca contra el puto alquimista El maricón que está apretando aquí en la pista Que ya lo sabes loco, aquí ya desista Rapeas y pareces la niña del exorcista Y sabes que te empollo, te degollo en este rollo Ya te empollo, ya lo sabes, escatimo y te lo enfollo Y ya lo sabes loco, aquí que yo te gano Hermano, ¿qué coño te ha pasado? Madre gilipollas, rapeas así en la tarima Aquí yo vengo pa' partirte en la vagina Madre mía, el pavo mira hacia el suelo Lo siento tío, tampoco encuentro tu autoestima Aquí chaval, yo también sé de lo que hablo No sé cómo coño puedes ser tan malo El pavo habla de la niña del exorcista Y salta a la pista que hoy soy el diablo El diablo o el puto demonio Tranquilo, yo estaba allí metido del pandemonio Ya lo sabes loco, esto es el escributo No te voy a follar, te follan en el instituto Y ya lo sabes loco, sabes que te dan por culo Que yo vengo de chulo y no me puede igualar Si yo vengo de rap pero hoy no me puedes superar Porque yo soy la calle real y tú un puto subnormal Si chaval, aquí te follo por compromiso Normal que lo encajes, mi lenguaje es más preciso El freestyler dice que es la calle Pero la calle yo cada día la piso Madre mía, estoy soltero y sin compromiso Por eso vengo y te reviento todo el recto El pavo ha empezado muy chulito Pero te estás cagando porque me está saliendo perfecto Perfecto, eres un puto inepto Perfecto, pero en tu rap yo te recto todo el recto Y ya lo sabes loco, no me puedes superar Si eres un puto inepto cuando empiezo a improvisar Vale, ya lo sí, que se llama casi La llama casi siempre se apagó Ya lo sabes loco, que coño pasa bro Esta barba, quien coño te la cortó